Hola chumachos, el vídeo de hoy es un vídeo extra en la semana, sé que me vais a decir que es un poco cortito, lo sé, pero es algo que me parecía chulo hacer. No os preocupéis, el próximo vídeo ya será un vídeo normal y además con Bobito, no os lo perdáis. ¡Adiós! ¿Qué pasa chumachos? Bienvenidos al vídeo de hoy. ¿Con quién estoy? Hoy estoy con Omai. ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a hacer algo muy especial. Estoy con Omai porque me va a ayudar a hacer algo muy chulo, nuevo y novedoso en el canal. Un stop motion, un stop motion. Bueno, es una forma de grabar bastante curiosa que se basa en... Aquí Houston, repite por favor. Houston, tenemos un problema. Puede parecer magia, pero es ciencia. Pues nada chumachos, hemos hecho una pequeña historieta y esperemos que os guste a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos chumachos! Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que nos ha llevado un curso. ¿Qué hemos usado para el vídeo? Con estos amigos de aquí hemos hecho el vídeo que ya vienen preparados para hacer stop motion que nos han mandado los chicos de StickBot. ¿Cómo se utiliza el troma, amigo? Pues colocas aquí el móvil y con la propia aplicación de StickBot vas haciendo tu película. No me lo creo, te lo prometo. Si petáis este vídeo likes, le quitamos las gafas a Mike. ¿Qué? Bueno y mil gracias a Mike que me ha ayudado a hacer este vídeo, así que os dejo su canal en la descripción también. Y nada chumachos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!